El resumen de noticias desde la ciudad de La Ceiba lo comenzamos dando a conocer que el rubro hotelero de la ciudad de La Ceiba solo trabajará con el 50% de sus empleados, según Don Marco Tulio Funes. La parte turista que hemos sido los más golpeados, pero aquí estamos de pie y estamos esperando que la gente nos visite para el feriadito. No tenemos, estamos llegando a un 50% de reservaciones, consideramos que es positivo y creemos que a última hora la gente dejar de llegar y esperemos que logremos llenar el hotel a un 100% para este feriadito. Bueno, las expectativas eran enormes, a ustedes les consta que yo era un empresario que vivía invirtiendo, de hecho hay una, se estaba haciendo una inversión fuerte acá en el hotel expandiéndonos y eso pues solo nos quedó la deuda. Nuevamente varios miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad de La Ceiba resultaron contagiados con el COVID-19. Así es, primeramente cabe mencionar que normalmente nosotros recibimos instrucciones de la comandancia general que administra mi general José Manuel Zelaya, el cual las estaciones que tendríamos la capacidad pues hacíamos la compra de las pruebas rápidas, pero en esta ocasión la comandancia general ha dotado a todas las estaciones de bomberos con las pruebas rápidas, en el cual nos apersonamos 35 bomberos a realizar las pruebas rápidas, de los cuales 3 salieron a positivo. Esto tiende a fallar, entonces ellos ya inmediatamente el procedimiento dice que ellos automáticamente, el médico los incapacita, le da una incapacidad y estamos pendientes para mañana, a las 10 de la mañana ellos 3 se van a realizar las pruebas PCR y de ahí constatar si son positivos o alguna sintomología de ellos. La policía preventiva en la ciudad de La Ceiba ya cuenta con el recurso humano para el despliegue de seguridad durante el feriado morazánico. Acatando disposiciones que se han implementado en lo que es la mesa multisectorial a través del diálogo, donde se llegó a la conclusión de la reapertura al sector turístico en el litoral atlántico, ya nosotros como policía nacional nos encontramos preparados para recibir a todas aquellas personas que nos visitarán en el feriado morazánico. Ya están implementados los que son los 11 dispositivos de seguridad que van a estar a lo largo de la CA 13 desde Tela. También tenemos tres sectores de descanso, uno en la entrada principal a la ciudad que es en la posta policial López Bonito y el otro que está en la posta de control vehicular Satuyé, salida a Colón. Está abierto 24 horas nocturnas, pueden salir, pueden disfrutar a partir del miércoles hasta el día 8. El centro educativo Juan Manuel Galvez, ubicado en barrio Buenos Aires de la ciudad de La Ceiba, su techo se está cayendo a pedazos y se ha vuelto una amenaza para los alumnos de este centro. A la vez, desde hace 42 años que fue construido el mismo, no ha sido reparado por las autoridades educativas y se espera que en esta ocasión atiendan este llamado. Este fue un resumen de noticias enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con las imágenes de Carlos Córdoba. Muy buenas.